El canal Ororo tendrá un jurado de lujo en la gala de premiación del concurso de canto talento de oro este 5 de mayo en Granada Meta. Virginia Rocha, cantautora de estilo criollo, nacida en el departamento del Meta, reconocida como una de las mejores voces de la canta colombo venezolana. Sus triunfos, el público y la prensa amante del folclor llanero la bautizan la corocora del llano. Su talento la ha llevado a presentarse en los mejores escenarios nacionales e internacionales y cuenta con varias canciones inéditas. Virginia además de ser jurado nos regalará la interpretación de varios de sus éxitos musicales. María Eugenia Rendón Ruiz, María E, la voz tierna de la música popular, interpreta canciones de artistas como Yolanda del Río. Asimismo se destaca en el género bailable con temas como La Piquiñosa, ha grabado temas con el artista Giovanni Ayala. María E, artista de reconocimiento nacional, será jurado en el talento de oro 2019. Aplaudiremos la interpretación de sus éxitos. El tercer jurado es Carlos Quereigua, cantautor colombo venezolano, nacido en tierras guariqueñas. Carlos ha compuesto más de 140 canciones como El Loco del Barrio, Zapato Viejo, Piel de Ángel. Tendremos la oportunidad de escuchar en el talento de oro 2019 los éxitos de Quereigua como Olvido Intencional y Quien Más Te Ama. Recuerden, este 5 de mayo la cita es en el Parque Alfonso Montoya Pava. Oro Oro, la televisión digital llanera los espera.